Y desde la terraza de los museos vaticanos estamos en compañía del gobernador de Querétaro, Domínguez Servién, que ha venido aquí hasta Roma para inaugurar una particular exposición que vamos a dejar que él nos cuente de qué se trata. Pues agradecidos con el Estado Vaticano, que invitas cada año a México a traer el nacimiento de los mexicanos al Estado Vaticano y en esta ocasión le tocó al Estado de Querétaro, que me honro en gobernar desde hace un año. Quiero llamar la atención que todo esto que vemos aquí atrás, el nacimiento, el árbol, sus adornos, son manos artesanas queretanas, una gran parte indígenas queretanas, que traemos su talento al Estado Vaticano y que darán muestra de lo que es Querétaro, México, esta parte del centro de mi país, de México, que llama la atención, que tiene historia, que tiene una carga cultural enorme, que es nuestra gente quien hace que Querétaro sea uno de los estados envidiables de México. Así es, diariamente son 45 mil personas las que visitan el Museo Vaticano, sin duda una vitrina bien importante para el Estado de Querétaro. ¿Nos puede comentar qué tipo de elementos de la artesanía local va a encontrar el visitante? Más o menos nos puede describir la exposición que han podido trasladar hasta aquí, hasta los museos vaticanos. Sí, son tres nacimientos, como te decía, el que está aquí a nuestras espaldas, el nacimiento es de cartón, hecho por artesanas y artesanos, artistas queretanos. El árbol, si tú lo ves, vienen muñequitas, que son muñequitas indígenas, vienen piñatas, que son del municipio de Tequisquiapan, y todo el tapete que también está pintado con manos artesanas queretanas. Y está abajo otro nacimiento, en este caso es de Ixtle, del municipio de Tequisquiapan, también igual de tamaño natural, normal de un ser humano, en la cual estamos muy contentos de que no nada más vean el nacimiento, sino que vean lo que hacen las manos artesanas de los queretanos, para el Estado Vaticano y para todo el mundo. Y también está incluida dentro de esta importante presencia de Querétaro una muestra fotográfica. Cuéntanos de qué se trata esta muestra fotográfica. Pues estamos muy contentos porque esta muestra fotográfica nos está dando permiso del Estado Vaticano de ponernos en el pasillo de la conciliación, que también es uno de los más caminados, de los más visitados de todo el mundo. Y bueno, esta exposición donde van a ver fotografías, reflejos, de lo que es Querétaro, de su cultura, de su historia, de lo que somos las queretanas y los queretanos, porque no nada más es traer el nacimiento, sino que hoy se vuelve un escaparate para Querétaro y que oigan el nombre de Querétaro y vayan a visitarnos a Querétaro. Así que muy agradecidos con el Estado Vaticano, muy en especial con su santidad del Papa Francisco y con todos los que viven acá. Y bueno, pues esto para nosotros es una bendición y nos vamos muy bendecidos desde aquí, pero con mucho orgullo de presentar a Querétaro. Así es, los colores y la artesanía de Querétaro estará presente de esta manera en la Navidad del Vaticano hasta el mes de enero. Soy Marinelli Stremamugno, yo influyo desde Roma. Gracias por ver el video.